Con la pelota buscando, el número 14, tranquilo, con calma, allá para su compañero que se anima a tirar, sí, no, el número 7, con calma, 10 a tiro, tira y nada, no consigue nada, solito y ahí está. 6 a 5, gatos arriba, 6 a 5, 6 a 5 el marcador, gatos arriba, en la media vuelta tira y no consigue nada, y la falta sí señor. El número 12, con la pelota, el tira y no consigue nada, ahí está en el rebote. Así que después de este partido, Banderas contra Yutarino, en la rama de femenil, para sacar campeón perdedor. Hace la pinta buscando para quién, para el número 14, desde ahí se anima a tirar, ahorita a la cabeza. Empatados el partido y se acaba de empatar. Con la pelota el equipo de gatos buscando, tranquilo y con calma, van a buscar para quién, allá para su compañero, hace la pinta. El número 9, que se anima a tirar, nada, ya recupera otra vez el número 14, le dice, vámonos otra vez, tira y no consigue nada. Salen, así está el asunto. Al terminar este partido, nos vamos en la rama de femenil, Panderas, Yutarino, para que se vayan preparando. Hay dos posibles, lanza el segundo y no consigue nada. El balón que ya recupera otra vez el equipo, rápidamente la velocidad. El lobo, gatos y no, nada. Y otra vez le dice, vámonos otra vez el equipo de Cuanana. Le cometieron la falta. Posibles, lanza el primero y ahí está. Hay otro más. Lanza, no consigue nada. En el rebote, el balón que se va afuera. Va afuera y el balón sigue por conducto. Tira y borita la canasta. Ahí está la canasta. 12-8, Cuanana arriba. 12-8. Ahí está la falta, sí señor. 12-8. 12-8. El balón allá para su compañero que se anima a tirar. Ahí está. 12-11. Cuanana arriba, 12-11. El balón rápidamente. El pase para su compañero, bonito. Solito y no consigue nada. La vuelve a recuperar. 10 al tiro. El número 12 allá para su compañero. Otra vez. Tira y nada. O la pelota. El número 14, Buscanto, Pordonte. Y no consigue nada. Rápidamente. El balón allá para el número 8, Buscanto. De Gatos allá que se anima a tirar. Tira, nada. En el rebote ya recupera. El equipo de Cuanana. El número 7, Buscanto, Pordonte. Hace la pinta. Se va a meter. Solito y la falla. El balón rápidamente allá para el equipo de Cuanana. Buscando. Siguiente partido. Banderas y Utanino. Rafa de Femenil. Va adelante. Sigue por conducto del equipo de Cuanana. Y es al tiro que se anima a tirar. No consigue nada. Ya recupera el equipo de Gatos. Nos queda un minuto por jugar. Rápidamente. El número 8, hasta la cocina. Y... En el rebote la vuelve a fallar. Pero recupera el balón rápidamente. Se va a meter. Tira y... No hay nada. A los lados, dice. El equipo de Cuanana ya tiene acumulativos. Próximos tirables. Ya recupera otra vez rápidamente con la pelota. El equipo de Cuanana, número 14. Tira y le cometieron falta. El lanza el posible y no hay... 10 segunditos después del tiro. El lanza y no hay nada en el rebote. Ya recupera. Se va a terminar el primer tiempo. Tira desde ahí. No hay nada. Vámonos al segundo tiempo. Vámonos al partido. Rápidamente. Es canto. Saludos para nuestro amigo Mario. Mario Gimis. En la transmisión. Allá para el número 5. Tranquilo. Con calma. 10 al tiro. El balón que no alcanzó a agarrar y salió fuera. Y vámonos otra vez. Ahí para el número 12. Sí, señor. Y cometió la violación. Rápidamente el equipo de Cuanana. Ahí para el número 14. Tira y no consigue nada. En el rebote ya recupera. Rápido el equipo de Gatos. El pase demasiado largo. Que no alcanzó a llegar. Con la pelota tranquilamente. El número 7 buscando. El número 7. Se la quitaron de las manos. Y vámonos de dice otra vez. El número 12. Se la quitaron de las manos. Y vámonos. El número 6. Hasta la cocina. Y ahorita la cala está. Ahí está con la pelota. 14 a 11. Cuanana arriba. El equipo de Gatos. Tranquilamente. Con la pelota. El número 8. Ahí para su compañero. Que se anima a tirar. Nada. Otra vez con la pelota. Tira y no consigue nada. Ahora sí. Ya recupera el balón. El equipo de Cuanana. Buscando por dónde. Ahí está el número 5. Y tranquilamente se va a meter. Sí, señor. La falta que le cometieron. A lo que sigue. Y es al tiro. Ahí está la calaza. A lo que sigue rápidamente. Ahí para el equipo de Gatos. Antes. Antes la falta. La falta. Y ahora es otra vez el número 9. Para el número 8. Se va a meter a la cocina. Antes. Prepara para tirar. Tira. En la rama femenil. Panderas. Yutanino. Ahí está. Y vámonos. El balón. Rápidamente. Ya para el equipo de Cuanana. 16 a 3. El equipo de Cuanana. El número 14. Sí, señor. Tira. Y bonita la calaza. Acaba de conectar. Dos puntitos más. Y ahí está el patrocinio. Gracias a frutas y verduras y abarrotes. La cuquilita. A ver qué nos dice el árbitro. Sí, señor. Es balón para el equipo de Cuanana. Rápidamente. El número 7. Con la pelota. Buscando por dónde. El número 14. Que se anima a tirar. No consigue nada. Ya recupera el balón. Otra vez el número 8. Antes. La falta. Dice el árbitro. Antes. Señalada. Ahí está con la pelota. Rápidamente. Buscando la media vuelta. Tira. El balón. Así que siguiente partido. Pandera. Sutanino. El número 6. Se va a meter a la cocina. Tira. No hay prisa. Está ganando el equipo. Hay uno más. Tira. Ahí está. Está el puntito. Va. Sigue tranquilamente. 19 a 13. Ganando el equipo de Cuanana. Y. Lanzanada. En el balón que ya recupera. Ahí. El alza. Ahí está el puntito. Y. Segundo. Sí, señor. 19 a 15. Buscando. 19 a 15. El equipo de Cuanana. Hola, pelota. Buscando. ¿Para quién? 19. Lanza el primero. Ahí está. Ahí está en el rebote rápidamente. Le pongo. 10 segundos. 10 segunditos para que se termine el partido. El número 12. De Gatos. Después del tiro. Lanzanada. 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 Se va a terminar. Tiempo. Gana el equipo de Cuanana.